Es una zona que es tranquila para hacer deporte a esta hora. Vengo todos los días de 4 y media a 6 de la tarde, porque mucha gente no tiene para pagar un gimnasio y esto es la opción para ellos. Cuando uno tiene los años, le duelen las rodillas y todo eso, entonces ya he bajado 5 kilos en menos de un mes. Yo camino del Puente Viejo al Puente Nuevo y después vengo acá, hago un poco de ejercicio y me voy tranquilito y silbando bajo. Me siento bien porque estoy bajando de peso y no me da enfermedades. Es sano, estas máquinas están en buenas condiciones. A mí me gusta venir a trotar aquí en la ronda y después llego aquí a hacer unos ejercicios. Luego troto por toda la ronda, muy rico, muy agradable, saludable. ¡Gracias!